Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor el día de hoy, hoy es 24 de octubre y podamos empezar con tu video de share de información. Lo primero es lo primero, esta cajita, córrele, porque mañana aumenta 20 pesos más de valor. Hoy está 20 pesos más cara que ayer, pero mañana va a estar 20 pesos más cara que hoy. Entonces, al chile, métete amigos club en tu casa, es una caja de sorpresa, te llega justo para navidad y al mismo tiempo, es una cajita que viene con 10 oportunidades para ganarte un automóvil. Cada año regalamos un auto y este año es un BMW que está bien bonito y si te llevas esta caja, viene con 10 oportunidades para que te ganes un BMW mamón. Eso será el 23 de diciembre, estoy bien emocionado, haremos un en vivo y una de las personas que está viendo este video, uno de ustedes, se va a ganar un carro un día antes de navidad. ¡Qué maravilla, qué bendición! Eso va a estar pues bastante bueno y listo. Vamos a empezar con tu video sin información porque tenemos un montón de cosas que hablan el día de hoy. ¡Raza! Tenemos que empezar con la noticia más grande del día de hoy. Esta es una noticia que acaba de salir y ya es un escándalo. Uno de los empresarios más públicos y más importantes de México, Emilio Azcárraga, quien es el presidente de Grupo Televisa y en este momento Televisa Univision, que literalmente el día de ayer tuvieron un evento Televisa Univision con Bruno Mars y la madre hablando del futuro. El día de hoy, Emilio Azcárraga acaba de ser separado de su cargo. ¿Qué? ¿Presidente de Televisa? Algo muy grande tuvo que haber pasado para que esto suceda. Pero sí, Emilio Azcárraga acaba de ser separado de su cargo. Parece que la mesa directiva de Televisa acaba de aceptar su licencia de salirse de Televisa. Parece que viene un putazo para Televisa. Viene un putazo para alguien. O sea, no te sales de tu cargo. No te sales de este tipo de cargos nada más porque sí. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, parece que el FIFA Gate está de regreso. ¿Qué es esto? Estados Unidos está investigando a la FIFA por corrupción. Corrupción en todos los ámbitos. Corrupción que terminó afectando a, pues, el libre mercado. A este evento también. Bien, recordemos que en el 2018 la FIFA, el Mundial sucedió en Rusia. Y luego en el 2022 sucedió en Qatar. Entonces, esto se le conoce como sports washing. Que es lavar con deportes. Entonces, había de repente estos gobiernos tiranos. Se estaban lavando la cara con estos eventos deportivos. Y era de, ¿cómo, güey? ¿Cómo es que Qatar le ganó a Australia en el BID por el Mundial del 2022? ¿Cómo es que Rusia le ganó a Inglaterra en el BID para el Mundial del 2018? Que hasta eso, el Mundial de Rusia estuvo padre. No estuvo tan mal. Pero, sí fue de, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿cómo es que ganó Qatar sobre Australia? ¿Qué pedo? O sea, esto no se siente justo. Algo sucedió. Y salió toda la información de que parece que hubo muchos sobornos por parte de la FIFA a todas las federaciones. Y con estos sobornos, de repente, terminan ganando estos gobiernos. Pues, que son tiranos. Nada más. Entonces, Estados Unidos está investigando esto. El Departamento de Justicia está investigando todos los casos de corrupción relacionados con la FIFA. Porque la FIFA usa tecnología y usa empresas de Estados Unidos. Entonces, parece que el gobierno de Estados Unidos tiene la capacidad de investigar qué es lo que está pasando. Atenta en contra de la competencia. Son actividades monopólicas. Afecta al mercado. Afecta un montón de cosas. Bueno, esto acá es salpicar también a varias televisoras. Parece que salió la información de que había varias televisoras alrededor del mundo. Que ya tenían los derechos para los mundiales 2018, 2022, 2026 y 2030. Y estas son prácticas monopólicas. ¿Cómo? ¿Cómo que ya vendiste los derechos para el 2026 y 2030? Antes de que supieras qué iban a ser en Estados Unidos y en España. O sea, ¿cómo que ya vendiste los derechos? ¿Cuánto cuestan los derechos de la FIFA? ¿Por cuánto pagaste? Ahora, ¿cuánto está pagando Televisa por los derechos de la FIFA? ¿Y cuánto está pagando en el resto del mundo las televisoras por estos derechos? Bueno, parece que hay varias televisoras que pagaron una lanita por debajo de la mesa para que ellos tengan los derechos por mucho tiempo. Y esto le cierra las puertas a varias empresas como, imagínate, Apple TV. Imagínate, Amazon Prime. Que quieren de repente llegar y tomar el mercado de Sudamérica. Y no pueden, y no pueden ellos llegar con más dinero y ofrecer más dinero por los derechos. Porque hay actos de corrupción sucediendo entre televisoras y la FIFA. Y de repente hay televisoras. Pasa en México también. Pasó, creo que fue con las Olimpiadas. Que de repente no se le permitió a Claro Sports. O a Claro tener su propio canal de televisión en televisión abierta. Y era porque se estaba dando una lana por debajo de la mesa. Entonces ahí hubo una competencia curiosa. Y Carlos Slim fue, pues te chingas, güey. Voy a comprar los derechos de las Olimpiadas. Y los voy a pasar gratis por YouTube. Y sí, o sea, todo eso ha sucedido. Entonces hay en este momento una investigación hacia ciertas televisoras. Entre ellas Televisa. Y Televisa como es una empresa que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores. Y en el New York Stock Exchange. Bueno, esto nos estamos enterando el día de hoy. Tuvieron que mandar un comunicado a los inversionistas. Y decir, estamos conscientes que hay una investigación del Departamento de Justicia hacia nosotros. Quiero que sepan que vamos a colaborar. Vamos a colaborar con la investigación. Pero Emilio Azcárraga se acaba de salir de su puesto de Televisa. Porque se vio una investigación por parte de Estados Unidos hacia la corrupción de la FIFA una vez más. Y parece que Emilio Azcárraga no quería verse manchado. Hay gente en internet que está diciendo, a huevo, güey. Porque estos vatos, a huevo, compran árbitros. A huevo, compran cosas. Y sí, o sea, que no te sorprenda, güey. O sea, si puedes comprar la FIFA, chingados, no puedes comprar un árbitro de la Liga MX, mamón. O sea, al Chile tampoco nos hagamos los que no sabemos. Tampoco nos hagamos los inocentes. Inocentes, si puedes comprar la pinche FIFA para tener en tu gobierno tirano un mundial. Chingados, ¿no? O sea, hay gente que dice, a huevo, desafíren a la América. Saquen a la América de la Liga MX. Corruptos. Bueno, o sea, no va por ahí. Pero es una investigación que está bien interesante. Y en caso de que se haga justicia, esto honestamente es beneficioso para todos. ¿Ok? Es beneficioso para todos. Que haya una competencia por los derechos televisivos es bueno. Que haya una competencia para ver quién te ofrece mejor contenido, eso es bueno. Los clientes ganan. Y la idea es que siempre tengamos, pues, el mejor contenido y las mejores empresas peleando por tener tiempo en tu pantalla. Eso está chingón. Cuando de repente tienes una empresa monopolizando todo y ya no puedes ver un partido de fútbol sin que aparezca el puto compayito. No mames, cabrón. O sea, también es de que, wey. ¿Has visto los partidos en Apple TV? Son una maravilla, wey. Cero comerciales, cero tonterías, elegante. Nada de... ¡Pon, apuesta ya! ¡500 pesos! ¡Chíngate, wey! ¿Cómo, wey? Apuesta ya de este lado. Otra casa de apuestas. Y si apuestas ahora, basta. O sea, quítate dos segundos. Y de repente aparece la pantalla. La pantalla de... Sí, del campo de fútbol. Y se aparece un automóvil y una película. Y basta ya, basta, wey. O sea, está chido que haya competencia. Y si de repente una empresa como Apple TV quiere llegar a México y decir, ahora yo quiero los derechos de todos los partidos y mira qué bonito te los voy a presentar. ¡Jalo! ¿Tú no? ¡Jalo! ¡A huevo! Está mal que las televisores estén pagando por debajo de la mesa un varo a la FIFA. Y que nos estén limitando el número de lugares en donde podemos ver los partidos. Nada más. Sí está jodido. Y pues nada, esta es una noticia que hasta el día de hoy continúa. Acaba de salir. Todavía no ha terminado. Habrá que ver qué es lo que pasa. Pero es un escándalo enorme. Porque estamos hablando de Emilio Azcárraga, director de Televisa Univision. Es enorme este escándalo. Y habrá que ver qué es lo que sucede. De ahí, damas y caballeros. No es como que Televisa malo, TV Azteca bueno. Vamos con noticias de TV Azteca. Ya que Ricardo Salinas Pliego también está metido en un problemilla. Ajá, una de las empresas que son parte de Grupo Azteca. Una de esas empresas es Electra y parece que, o sea, esta no ha sido la semana para Grupo Azteca. Electra, sus acciones acaban de ser degradadas por el S&P. Ellos acaban de decir, wey, las acciones de Electra, por lo que viene para ellos, son acciones que ya no valen absolutamente nada. Son riesgosas, opacas y las acciones de Electra en este momento son basura. Y cuando el S&P dice una cosa así, la Bolsa Mexicana de Valores se ve obligada a detener la venta de acciones de Electra. Entonces, sí, Electra ya no está cotizando en la Bolsa Mexicana de Valores. Esto es enorme, es un escándalo. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué vas a decir que las acciones de Electra son basura? ¿Es porque la gente no está pagando sus deudas? No, aparentemente, Ricardo Salinas Pliego pidió un préstamo a empresas de Estados Unidos. Un préstamo por 400 millones de dólares. 400 millones de dólares y, a cambio, te iba a dar unos bonos de TV Azteca. Bueno, sí, aparentemente tenía que regresar estos 400 millones de dólares con el 8% de retorno, 8% de interés. Y parece que no lo hizo, no nada más no lo hizo. O sea, se sordió, no pagó la deuda a estas financieras de Estados Unidos. Y, pues, las financieras de Estados Unidos van con el gobierno de Estados Unidos. De, güey, tengo a este empresario que está usando una empresa mexicana para entregar bonos y nos acaba de fallar. Entonces, ahí tienes un problema ahora internacional. Entonces, Estados Unidos, parece que el gobierno de Estados Unidos puede meter algún tipo de demanda al gobierno de México para que el gobierno de México pague el adeudo de Ricardo Salinas Pliego. Lo cual sería una locura, güey. O sea, ¿cómo? ¿Cómo que México tiene que pagar el adeudo de este carnal que anda volando en jet privado? No, mijo, a partir de hoy viva aerobús. ¿Cómo, güey? Ajá, aparentemente Ricardo Salinas Pliego pidió un préstamo y se sordió. La cosa es que México y Estados Unidos tienen un acuerdo, un acuerdo comercial, el TIMEC. ¿Se acuerdan? En este acuerdo, pues, una de las cláusulas es esto, güey. De que un gobierno puede pedirle a otro cuando un empresario defrauda a otro y son cantidades grandes. Entonces, parece que Estados Unidos va a estar solicitando el dinero a México. El de ayer lo comentó la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella está diciendo, vamos a ver, pero está muy interesante el tema. O sea, como que todavía no sucede nada. Pero los bonos de Electra, o sea, las acciones de Electra son, a partir de este momento, acciones basura. Ya nos están vendiendo la bolsa mexicana de valores. Y tenemos ahora a los dos presidentes de las dos televisoras, Ricardo Salinas Pliego y Emilio Azcárraga de Televisa, en problemas. ¿Quién lo diría? Estas empresas que se sentían o se veían intocables, en este momento, o sea, es muy pronto para decirlo. O sea, no sabemos si pueden ser obligados a vender la empresa. No sé si Televisa o Teo Azteca pueden ser obligados a vender la empresa. Pero si debes una cantidad como 400 millones de dólares y el gobierno mexicano está siendo afectado por tu deuda, sí te puede obligar a vender tus assets. O sea, la televisora. Entonces, ahí viene Carlos Slim por Teo Azteca, ¿no? Habrá que ver qué es lo que pasa. Es muy temprano para decir cualquier cosa, pero en este momento los dos jefes de las dos televisoras están en unos problemitas que está para sacar las palomitas y ver qué es lo que va a pasar. Nada más. ¡Qué locura! Especialmente el caso de corrupción de Televisa con la FIFA. Este está ridículo. La neta es que... ¡Wow! O sea, ¿por qué no puedes competir nada más? Y ya sabíamos que eran monopolios. Ya sabíamos. Ya sabíamos que otras televisoras no podían competir por los derechos de los mundiales. Ya lo sabíamos. ¿Por qué? Porque a Televisa le conviene pagar poquito o acordar junto con Azteca de Wey, entre tú y yo, la única oferta que vamos a hacer es esta, oferta chiquita, no hay más competidores. Entonces, todos los comerciales de Bimbo, Coca-Cola, todos estos comerciales duros, se los clavan estas televisoras y no le pagaron casi nada a la FIFA. ¿Cómo que ya reservaste los derechos de transmisión del 2026 y del 2030 sin que hubiera una competencia pues correcta entre todas las televisoras o entre todas las, sí, todas las formas de entretenimiento? ¿Quién te dice que YouTube no tiene ganas de comprar los derechos de la Copa Mundial Global? O sea, ¿quién te dice que Twitch no tiene ganas de comprar los derechos de la Copa del Mundo para que los streamers en Twitch sean los narradores? O sea, ¿quién te dice que hay empresas que no quieren hacer ese tipo de cosas? Y de cuántas cosas nos estamos perdiendo por las actividades monopólicas de ciertas televisoras. En este momento estar en problemas Televisa y TV Azteca y al Chile nada como YouTube. Nada como YouTube, raza. Pero hey, no estoy siendo objetivo. La neta es que me mama YouTube, me mama el internet y qué locura de noticia. Y nos estaremos enterando las próximas semanas. ¡Ay, temes y caeros! Vamos también con noticias de terror relacionadas con la inteligencia artificial. Tenemos que hablar de esto. Lamentablemente tenemos que reportar que el 28 de febrero de este mismo año, ¿saben cómo este año apareció la inteligencia artificial? O sea, en otro nivel. Aparecieron los chatbots. Ya habíamos hablado de ellos. Aparecieron cosas como ChatGPT. Bueno, parece que apareció una empresa que tenía un chatbot. Esta empresa se llama Character.ai. Ajá, Character.ai o Personaje de Inteligencia Artificial te permitía tener conversaciones con personajes de series y de videojuegos y de películas. Entonces, tenemos a un chavo de Florida de 14 años, el cual lamentablemente empezó una conversación con un personaje de Game of Thrones. Ajá, él empezó una conversación con el personaje de Game of Thrones y esta inteligencia artificial ya había recibido la información de que este era un niño de 14 años, ¿no? Bueno, aún así, esta conversación terminó evolucionando a un grado en donde se terminó convirtiendo como sexual y está raro. Y luego, el 28 de febrero, la última conversación que se tiene con este niño y el robot de inteligencia artificial, aparentemente el niño terminó enamorándose del robot y el robot le dijo, ¿Por qué no vienes conmigo? Ya es hora de que estemos juntos y el niño le dice, pues voy a hacer algo para que estemos juntos. Y aparentemente el niño después de eso terminó quitándose la vida. Un robot. Un robot de inteligencia artificial. Como que, no sé si no está bien programado. Hay reglas que hay que poner, obviamente. No debería de estar teniendo conversaciones curiosas con menores de edad. Ni siquiera creo que los menores de edad deberían tener acceso a este tipo de robots. También, o sea, no es por echar la culpa a los papás, pero puta madre, güey. Tienes que estar revisando qué mierda están viendo tus hijos en internet, ¿no? Tienes que meterte a ver esa chengadera, cabrón. Tienes que meterte a ver el historial, a ver todo lo que están viendo, güey. Tenía 14 años el niño. El niño terminó quitándose la vida porque el robot le dijo, es hora de que estemos juntos. Y el niño por alguna razón pensó que quitándose la vida era como iba a estar junto con este robot. Y no mames, ya había sido detectado este niño con Asperger's cuando era un bebé. Ya había sido detectado con Asperger's, pero aún así... O sea, yo entiendo que los papás le den tecnología a los niños para que se entretengan o se distraigan o no se atracen en esta carrera tecnológica. Pero sí, tenemos a una persona que ha perdido la vida por culpa de la inteligencia artificial. Obviamente, la madre ya inició una lucha legal y va a ir por todo lo que tienen. O sea, va a quitarles todo lo que tienen en esta empresa. Muy seguramente estarán arreglando esto también por debajo de la mesa. Están arreglando esto antes de llegar a un juicio. Pero tenemos un menor de edad que ha perdido la vida por tener una combinación con un robot. Todavía no estamos ahí. Mucha gente va a perder la vida. Mucha gente va a terminar saliendo o casándose con un robot en esta vida. Ahorita, mientras estamos vivos nosotros. Y habrá que ver qué es lo que pasa y qué es lo que hacemos próximamente. Porque esto es una locura. O sea, esto es un montón. Un montón. El hecho de que una persona haya perdido la vida por culpa de un robot debería ser suficiente como para pausar este tipo de tecnologías hasta que se regule correctamente. Te recuerdo que en lugares como Arizona cuando una mujer fue atropellada por un carro que se manejaba solo pausaron ese programa por un ratote y se terminó muriendo el programa de autos que se manejan solos de Uber. Se terminó muriendo. No pudieron pagar todas las demandas. Entonces, claro, inteligencia artificial a huevo. Démosle. Pero tienes que estar cuidando a los humanos sobre todas las cosas. ¿Qué es lo que opinas al respecto? Ya, ahí nos vamos con noticias. Que vienen desde Los Ángeles. Ya que... ¿Se acuerdan de los hermanos Menéndez? Entonces, salió este año dos documentales de ellos. Uno de ellos es Monsters, que es una actuación ridícula que seguramente se va a estar llevando varios Emmys. Salió también otro documental en Netflix de Los Hermanos Menéndez. Estos hermanos que en los noventas decidieron quitar la vida a sus padres y luego salió información que ellos eran abusados por sus padres o al menos por su padre, pero pues también mataron a su madre. Entonces, ¿qué pedo? Y luego salió la información de que la madre sabía que estaban siendo abusados y nunca hizo nada. Estos jóvenes, los hermanos Menéndez, le quitaron la vida a sus padres, empezaron a gastar el dinero de sus padres y luego fueron arrestados. Fue un caso bastante mediático. Bueno, parece que el día de hoy acaban de aceptar volver a revisar ese juicio porque no se tomaba muy en serio en los noventas el hecho de que fuiste abusado por alguien. No se tomaba muy en serio eso. Entonces, parece que van a estar revisando este caso. Habrá que ver qué es lo que pasa. Pero, ¿qué locura? O sea, acaban de aceptar que los hermanos Menéndez tengan un segundo juicio y se vuelven a revisar los datos. Y tenemos que decirlo, en este momento los hermanos Menéndez tienen 55 y 56. Han pasado la gran parte de su vida en prisión. Personalidades como Kim Kardashian han hablado de ellos y han ido a intentar sacarlos de donde están. Pero, pues, habrá que ver qué es lo que pasa. El juicio de los hermanos Menéndez todavía no acaba. Entonces, la serie todavía tiene espacio para unos episodios más. De no más, de ahí, de mis caeros. Vamos con noticias de aerolíneas. Ya que American Airlines aparentemente está aprobando un nuevo programa en donde no te va a permitir que te subas al vuelo si no es tu grupo todavía. ¿No te ha pasado que tienes tu boletito y dicen grupo 1 y pasan ciertas personas? Grupo 2 y de repente se mete alguien que es grupo 6. ¿No te ha pasado que de repente se mete alguien que es grupo 8 y van en el grupo 1? ¿No te ha pasado eso? ¿No lo has visto que de repente hay gente que se te mete a la fila y ni siquiera es su grupo y la madre? Bueno, American Airlines ya está haciendo algo al respecto. Si tú vas, si tú eres grupo 3 y apenas vas grupo 1 y escaneas tu ticket va a sonar de que, hey, este no es tu grupo. O sea, va a sonar la computadora y te va a decir todavía no te puedes subir. Y quieren evitar que las personas empiecen a amontonarse y hagan un desvergue y hagan que estos aviones pues terminen tardándose a la hora de abordar. Porque eso pasa mucho. Hay muchos aviones que terminan retrasándose porque la gente se tardó a la hora de abordar. La gente se tardó en poner su maleta. Entonces, sí, están probando estos programas para que todo fluya un poquito más y lo que están haciendo es a base de humillar a quien se quiera saltar la fila y a quien sea grupo 7 y quiera entrar en el grupo 2. Entonces, nah, habrá que ver qué es lo que pasa. No se lo ha ido a toda la gente que trabaja en aerolíneas y seguramente se hablarán un poquito más sobre este tipo de casos. Y a estas personas que dicen sí, pero me siento mal, entonces quiero abordar de una. Parece que American Airlines está empezando a probar este sistema en donde te van a humillar, wey. O sea, si eres grupo 7, wey, e intentas entrar en grupo 1 te van a humillar y va a sonar y va a decir, eres un tonto, wey. Salte de la fila, no te toca. Entonces, habrá que ver qué es lo que pasa con eso y qué es lo que opinas tú de este tipo de programas. Raza, yo soy Jacob Wong y esa fue tu dosis diaria de información del día. Ay, te mando un abrazo, te quiero un chingo, te deseamos que a lo mejor y nos vemos. El día de mañana con tu dosis diaria que tengas un excelente fin de semana. Mañana hay podcast, pero por supuesto. Y disfruta mucho del último fin de semana antes de Halloween. Nosotros ya lo celebramos, ya tuvimos el Halloween, estuvo de huevos, pero disfruta de este fin de semana, pásala bien y nos vemos el próximo lunes con tu dosis diaria de información. ¡Chao! ¡Estamos regalando este carrazo! Así es, es bien fácil participar. Métete a amigoscool.casa y llévate cualquier cosa, una ticha, unas velas, unas stickers y automáticamente estás participando. Cada cosa que te lleves es una oportunidad para ganar. Gánate este BMW azul hermoso como tú. Tienes hasta diciembre 22, diciembre 23, sacamos a los ganadores y creo que este carro es tuyo. ¿Ya estás participando?